Vamos a partir con la primera pregunta, Karo, que es de Yaquica, de Antofagasta. Vamos a pasar a leerla. A ver. Dice, me encanta el programa, se hace muy cortito. Yo encuentro que debería durar más, porque... Nos tomamos toda la mañana el domingo, dice. Toda la mañana. Me pueden indicar dónde puedo reciclar el aceite en Antofagasta. Tengo embotellado 8 litros. ¡Harto! Sí. La otra vez me contestaron desde Santiago que retiran desde 20 litros. Gracias. Ya, y en Antofagasta, entonces, ¿tendremos alguna alternativa? Tenemos un dato en Antofagasta. Me comuniqué, estuve poniéndome en contacto ahí con amigos de Antofagasta, que vamos a pasar a revisar entonces cuál fue la respuesta que nos entregaron ellos, porque en esa región también están abriendo estos espacios de recolección del aceite, que es altamente danino. Karo, lo hemos comentado varias veces en el programa, porque sobre todo para nuestra salud de nuestro planeta. Así que vamos a ver cuál es la respuesta que nos entregan. Vamos a ver. Hola, soy Dagoberto de Impacta Positivo, y desde ya agradezco tu compromiso con el reciclaje y con el cuidado del medioambiente en nuestra región. Te comento que el punto verde de Impacta Positivo de reciclaje de aceite vegetal usado se encuentra frente al Colegio San Agustín, a la altura de los pimientos 7 o de Nicolás Tirado 20. ¿Cómo debe disponer de este aceite vegetal usado? Muy sencillo. Pueden ser bidones o botellas plásticas con tapa rosca. Siempre debe ser con tapa rosca para evitar el derrame y la contaminación del sector. Recuerda que un litro de aceite usado que cae al mar, contamina hasta mil litros de agua marina. Entonces, por eso es tan importante el reciclaje de aceite vegetal usado. Ante cualquier duda o consulta, puedes seguir la página de Instagram, Impacta Positivo, donde mantenemos actualizado cualquier información con respecto al reciclaje. Muchas gracias, que estén muy bien. Qué buena respuesta, Agus. Y ¿sabes qué? Lo hemos conversado antes, como tú bien lo decías. Ojo, antes de que se les vaya a ocurrir tirar el aceite por la cañería, recuerden que un litro de aceite puede contaminar hasta mil litros de agua. Así que tengan muchísimo cuidado con eso. Y además, ¿saben qué? Les va a salir caro para el bolsillo. Porque deteriora las cañerías. Así que no es negocio bajo ninguna circunstancia tirar el aceite por la cañería. ¡Gracias!